Yo le dije que para que nada nos separe, que nada nos une Que la vida es una, el sexo con amor no lo confundamos Después que los dos nos convencimos, después de un par de tragos Ella me siguió y nos seguimos, nos fuimos pa' tabajo Me dijo que no sabía si era mi flow, que la envolvía Ella me siguió y nos seguimos hasta el otro día Donde nos tocamos, como nos besamos, bebemos y todo lo que quemamos Que más de una onza, palegamos, le dimos, le damos pantalones camo, bebé Por culpa de tu beso, mami por culpa de tu beso Por culpa de tu beso que si me tropiezo, yo guardame el culo como beso Por culpa de tu beso, ahora en tu calce estoy preso Trato de escaparme pero nunca salgo ilenso Se alarga el proceso y se alargan más los días Como una dulce melodía, termino haciéndote mía Cuando te beso se te grita la piel, hacerlo como yo Baby dime quién Plastícalo, llega hasta el centro, busícalo Pégalo bailando y ejecutalo Mami, yo soy un hijo de puta en esta pendeja Te voy a estrujar completa, de aquí no te vas Yo no me arrepiento de na' A veces me detienes y se queda envenenada No pasa nada, me llamas cuando quieras Matas las ganas Encerrarte una semana y darte tabla hasta el cansancio Conocen que compete y quiero hacértelo despacio Yo se te candela la bebé, y aunque eso no se ve La servida va a terminar casando Le gusta el contrabando, conmigo se pasa chingando Donde nos tocamos, cómo nos besamos Bebimos y to' lo que quemamos, que falta una onza Pa' alegramos, le dimos, le damos pantalones, camo, eh Por culpa de tu beso, mami, por culpa de tu beso Por culpa de tu beso, que si me tropiezo Y guardamos el culo con beso En la escuela no enseñas lo que tú sabes Te voy a dar de la que busques ya pa' que no te canses Tú llegas temprano, baby, yo no llego tarde Pa' que nada se dañe, que nada enojaste ¿Quién va a decir que no? Si ella no cree en nadie y eso se lo enseñe yo Lo enroló, aguanta, no se quito Después que los dos nos convencimos Después de un par de tragos Ella me siguió y nos seguimos Nos fuimos pa' tabajo Me dijo que no sabía si era mi flow Que la envolvía Ella me siguió y nos seguimos hasta el otro día Donde nos tocamos, como nos besamos Bebimos y to' lo que quemamos Cuenta una onza Pa' alegramos, le dimos, le damos pantalones, camo, eh Por culpa de tu beso, mami, por culpa de tu beso Que si me tropiezo Yo guardame el culo como un beso, yeah Real G4 Life Check punto la ex Jansi Jansi Full Harmony Todos en otras ligas, yeah Shiki Los G4 Los G4 Flow Factory Flow Factory Omni Dímelo Ñengo Onix Jisoo ¿Cómo suena? Nosotros somos la torre Full Harmony 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 Gracias.